La doblea empieza entre partes y semanas, y nada, hay un par de equipos ahí en su cuenta, hay algún pato para el hecho de lo que le dicen, es una buena idea, ¿sabes? Pero nada, pero no me falta, por lo menos, este, la pena. Es un grato, es tu darlo todo por un equipo, y que luego, pues, te cambien, ¿no? O ciertamente esto es un negocio, Robert? Bueno, esto para mí es un negocio, y no tanto, este, yo no tengo que dar la idea de la memoria, ya que, desde aquí y en la Panamica, me entregaron muy bien conmigo, de verdad, nada, este es un acuerdo que nosotros quedamos, ya que el viaje se mató un poco con él, y, ¿lo iba a donde lo viste? Yo vivo en Guajajara, en el campo, entonces, yo había hablado con él, y me cambié a la que dijiste, y me dio el favor, y para hacerse un más cómodo, o sea que, yo me encontro bien por eso, y entonces, nada, este, le vení para acá, para hacerse un más cómodo. ¿Y nosotros nosotros teníamos el satis, a ver, con el Dr. Kirchner, que es el tipo de apoderado, después, antes de Benilla, Kirchner, Benilla y los demás, pero, yo también me salió en Guajajara. Ajá, pero el cambio, seguramente estaba ya, ya casi Guajau, y a última hora fue que, no sé si, fue que, yo no puedo dar el compañero, y, ya, y, entonces, yo, gente, he cambiado más, a... Ahora, ¿dónde prefieres esto? Bueno, para mí, de verdad, un equipo cerca, me adaptó a Lorenzo y a Buccoa, ya que se me hace más cómodo, y la consultación es más, es más fácil para nosotros. ¿Y este, este regreso, vos, vas, al Rehobo Brejá, en el segundo de la selección de la Junta, tú eres parte de nuestra selección? Sí, bueno, este, de verdad que es muy orgullo de estar aquí, ya que hay un poco de personal, es que, me ha ayudado mucho, porque medio, penitenciaria, y un número de jugadores, y nada, y me siento orgulloso de estar aquí, y, ya, para, para hacer el trabajo. ¿Y este equipo a partir de profesionales, que encarados, aficionados, es bueno? Sí, bueno, eh, nosotros como caros, eh, nos unimos, y, digamos que dejáramos a su lado, de, de, de profesionales y aficionados, que estamos en Puerto Rico, ¿me entiendes? Y estamos, con el equipo de Puerto Rico, y nada, y así estamos, guajando. Sí, gracias, que Dios te ayude, muy bien. Gracias a Dios.